Amigos y familiares, los recordamos por siempre Amigos y familiares, los recordamos por siempre Ya por el cabello pido, cantando letras con recorros El cumbi también es loco, porque este no se alejo El cumbi también es loco, porque este no se alejo El cumbi también es loco, porque este no se alejo El cumbi también es loco, porque este no se alejo El cumbi también es loco